Espumante, cervecita Brahma que tiene un cuerpo maravilloso y que la está pasando a la dimensión, de verdad Vamos a continuar con este bonito espectáculo Salud para el Chuzo de Valdinieso, para Yupa y para Zabu, con cariño Ahora Y nos vamos para Guaruchirí Guarucho, Guarucho Guarucho, Guarucho Guarucho, Guarucho Guarucho, Guarucho Con sabor, la suavecita Guarucho, Guarucho Guarucho, Guarucho Guarucho, Guarucho Guarucho, Guarucho Para ti, oye, esta es la canción de fútbol Juanita, aplausión Eso, eso, eso Nobichima, nobichima, te canta el ritmo Guarucho, guarucho Guarucho, guarucho Guarucho, guarucho Guarucho, guarucho Ay, 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 ay Juanita, producciones Para Johnny Subi, Juanita, guarucho Acer, 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 acer Acer, uu Guarucho, guarucho Guarucho, guarucho Guaricho, guaricho Acer, 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 acer Y esto es el ritmo Guadicho, guaricho Guadicho, guaricho Guadicho, guaricho Guadicho, guaricho Y ahora, ¿y dónde están las chicas bonitas? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, todo el mundo para abajo, vamos ya aquí, hasta el suelo, 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 hasta el suelo. Para las suavecitas, la gentecita en Ribagüero, ajá, la gente rico, Agustino con cariño, eh, ahora. Sabor, sabor, que mi compadre Pulpo le guste el ritmo. Guarucho, 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 eso, eso, eso. Juanito Producciones con la novísima y el ritmo. Guarucho, 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 guarucho. Ay, 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 qué rico. Con alegría, mami, con alegría. Con la novicidad. Waria, aside, aside, ate, 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 æesterol,죠 Влад. Guarucho, 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 guarucho. Arriba Hacer, 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 hacer Caray Guarucho, guarucho Guarucho, guarucho Guarucho, guarucho Guarucho, guarucho Y dónde está la gente, ahora saca las manos arriba, vamos bailando Van a la chica soldadita, cómo se mueve, vamos Diana, muévete, muévete Ay, ay, para mi compara y a Carlos, adelante y a Carlos, acaba de llegar, con mucho cariño A la gente bonita, para mi gente de San Pedro, con mucho cariño Para mi compara el pulpo, presidente del vaso de leche de San Pedro, con sabor Y ahora, ahora, oh Nobísima Eso, eso, eso Para el dueño del santo Ahora, ahora Nobísima, 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 nobísima Ahora, ahora Síguelo bañando Eso, eso, eso Me ha dado un paquetito puertito Río ¡Feliz cumpleaños! Para Freddy y Amado Con sabor Rico sabor Para la gente de Rico Bonti ¿Dónde está la gente de Bonti? En el Bonti, la gente de la Vitoria con Javiño, ¿eh? Arriba Hacé, acé, 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 acé... ¡Wepa! Para la gente de Rico Bonti toda la vida Para Mónica Yesenia Para Garcito, para la gente de San Juan Medrete Con sabor Para Freddy Amado, feliz cumpleaños De los dos Willis, Lavo y de Elisa Mar Llegó de Italia, ay ay Este es el ritmo de los Chiranos Y vuelve otra vez Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Acer, 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 acer Y ahora Salud, salud otra vez Síguelo bailando, síguelo gozando otra vez Ahora Acer, acer, acer Acer, acer, acer ¡Uuuh! ¡Muera! ¡Los ricos son! Juanita Producciones Para mi compadre Johnny Chupi Púnico ¡Muera! 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 canciones, que bonitos éxitos chicos que estamos tocando el día de hoy con mucho cariño solamente para ustedes ya porque ustedes dicen que les merecen todo el cariño y toda la alegría del mundo tenemos unos saluditos por aquí feliz cumpleaños para Freddy Amao, ajá, de parte de los dos Willys, Nabo y de Luis Amao dice por aquí que llegó desde Italia